Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, sabremos que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Soy líder de alabanza de esta congregación y tengo el privilegio de traer una palabra para ustedes en esta tarde. El título del mensaje, comenzamos ya, dice viviendo tu propósito, viviendo tu propósito. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida, eso lo hemos escuchado muchas veces y parece como una frase un poco hasta repetitiva. Pero Dios diseñó desde el principio de los días un plan, un propósito para nuestra vida a fin de que nosotros podamos cumplirlo. El Señor, en este tiempo, ya que venimos en una situación muy especial de encierro, donde parece que ha habido como una especie de pausa en nuestras vidas, nos damos cuenta y ya estamos a punto de comenzar el 2022 y vos tenías 30 y ahora te das vuelta y tenés 32. Y parece que hay como un vacío en el tiempo, en este año, que se terminará cuando todos tengamos, no sé, nuestras vacunas puestas. Pero la verdad es que el Señor en este tiempo, que ha pasado en este año, años y meses, no ha hecho una pausa en el plan que tenía contigo y conmigo. Dentro del plan poderoso, divino que nuestro Señor tenía, estaba este tiempo. Quiero que vayan conmigo rápidamente al libro de Juan, capítulo 5, verso 17. Quiero leer solamente un pasaje, pero que habla de una verdad. El Señor, en este tiempo, ha seguido trabajando con nosotros. En el contexto de este versículo, que nos sirve como disparador, tal vez como para comenzar. El Señor viene de hacer un milagro en el día de reposo, donde supuestamente no estaba permitido, había que descansar y Jesús hace un milagro. Cuando los líderes vienen y le dicen, ¿por qué hiciste un milagro en el día de reposo? Jesús contesta lo que está en el versículo 17. Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Y eso me alentó mucho porque me hace pensar que aún lo que yo pueda haber pasado en este año no ha sido un vacío entre lo que el Señor venía haciendo y lo que el Señor va a hacer. El Señor, hasta hoy, sigue trabajando en tu vida. Y ese trabajo que tiene, ese plan, es un plan maravilloso. Tal vez en alguno de estos casos haya incluido dolor, dificultades, pero sigue siendo el plan perfecto del Señor para nuestras vidas. Esa no es una verdad difícil de asimilar. Si no, todos dirían, amén, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y todos están como diciendo, Dios está haciendo algo nuevo todos los días en nuestra vida. Por eso es fundamental que estemos conectados con Él, a fin de descubrir, entender y obviamente vivir lo que Él preparó para nosotros. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. Efesios, capítulo 2, verso 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En otra versión dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. En ese antemano vemos el plan del Señor diseñado desde el principio de los días para usted y para mí. Nada de lo que nosotros vivimos, hermano querido, es fruto del azar o de un capricho del Señor. Todo lo que nos pasa, todo lo que hemos vivido, incluso en este año, ha sido orquestado con un propósito. No es que Dios nos creó y después dijo, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con fulano? ¿Verdad? No es que Dios le hizo, no sé, a Iván y dijo, bueno, a ver, Iván tiene pinta de que es músico. Y Jesús le dijo, ni tiene más pinta de que va a trabajar en un banco. O sea, no es que, a ver, no hubo una discusión así en el cielo. No es que dijo, bueno, a ver, acá, hermano, le hicimos, a ver, tiene pinta y no, va a trabajar en un... No, el Señor ya nos creó con un propósito. Fuimos creados, hermanos, con un fin glorioso en Él. Sabemos de que Dios no nos necesita, Él es todopoderoso, se llena a sí mismo, pero en su providencia Él nos hace una invitación a que seamos parte de sus planes para el mundo. Lo hace porque nos ama y se deleita en compartir con nosotros. Ejemplos hay muchos. Voy a dar solamente uno. Todos conocen la historia de Noé. No la voy a explicar. Le hago una pregunta. No era mucho más fácil que Dios le dijera, Noé, vení con tu esposa, con tus hijos, y vení y le tomaba así de la mano los levantaba al cielo, hacía que caiga el agua y cuando se seque todo, lo bajaba y decía, bueno, ahora anda y multiplicate. No era mucho más fácil. No. Le hizo a Noé construir un arca. ¿Sabe por qué Noé tardó 120 años en construir un arca? Muy fácil, porque no era carpintero. ¿Por qué Dios le hizo a Noé construir un arca? Porque le quiso hacer parte de sus planes. Y dentro del plan de Dios con Noé estaba predicarle a esa generación, como dice la Biblia, que lo hizo durante 120 años y de paso, renegar 120 años para construir un arca. Dios, hermano querido, quiere hacernos parte de su plan con este país. En Eclesiastes, capítulo 3, verso 2, dice que hay un tiempo para vivir, perdón, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y siempre usamos este versículo para cuando alguien falta, cuando alguien fallece, decir, sí, este hermano falleció, se fue con el Señor, porque hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Sin embargo, nos olvidamos de la primera parte de ese versículo que dice hay un tiempo para nacer. Para usted puede ser algo muy difícil de entender y no le culpo, porque para mí también es. Pero, si usted nació en el año en que nació, en el país en que nació, en la familia en la que nació, es con un propósito. Y no es un propósito cualquiera, es un propósito glorioso. Entonces, su nacimiento y mi nacimiento, nuestra venida a este mundo, es parte de un plan maravilloso que Dios tiene con este mundo, con este país. Ahora, todo plan y todo propósito tiene una base. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. Estamos hablando acerca del propósito de Dios. 1 Corintios, capítulo 1, verso 9, dice Dios lo hará porque es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta versión dice fiel es Dios quien los ha llamado a que tengan comunión con Jesucristo, su Hijo. En la comunión con el Señor comienza nuestro entendimiento de los planes que Él tiene con nuestras vidas. Debido a la fidelidad del Señor, hoy usted y yo somos invitados a tener comunión con Jesucristo, de quien nace todo don, toda capacidad, todo ministerio o cosa alguna que nosotros podamos hacer. Y acá hay algo muy importante porque siempre que nosotros relacionamos propósito, lo relacionamos con hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo por Dios o qué voy a hacer por esta generación? Y el llamado donde nosotros entendemos nuestro propósito comienza en la intimidad con Dios, en la búsqueda de Dios. Fíjese algo, puede buscar Marcos capítulo 3 verso 14. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, eligió a sus doce apóstoles, dice así, lo quiero leer rápido para no irnos en el tiempo, dice, ellos lo acompañarían y Él los enviaría a predicar. Fíjese lo que dice, luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles, ellos lo acompañarían y Él los enviaría a predicar. Si la Biblia dejó marcado que primero lo tenían que acompañar y luego Él los iba a enviar, es por algo. Otra versión dice, para que estuviesen con Él y luego para predicar. Si nosotros estamos en búsqueda tal vez de entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, eso comienza en la intimidad con Dios porque ahí fuimos llamados a estar en su intimidad, en su consejo, donde Él nos enseñe, donde Él nos muestre. Dentro del propósito integral para tu vida hay tres áreas que me gustaría rápidamente poder dejar en claro. el primer o la primer área de nuestro propósito tiene que ver con usted y yo siendo parte de la iglesia del Señor, usted y yo como parte de la iglesia del Señor, eso está en Mateo capítulo 28 verso 19 donde Jesús dice vayan y hagan discípulos, ese es parte de nuestro propósito en la vida, hacer discípulos como dice la Biblia de todas las naciones, estamos llamados usted y yo a ser discípulos, esto es interesante porque todo propósito conlleva un liderazgo, vamos a hablar después de eso, ese liderazgo que se entiende como una influencia positiva que nosotros tenemos ante las personas, el pastor dio un ejemplo hace un tiempo atrás porque él decía que nosotros no hace falta ser gente pública o influencers para tener influencia sobre la gente, usted por ejemplo sale y puso este ejemplo, salen dos señoras barriendo la esquina y una le dice a la otra chete, hiciste un corte de pelo, Sisi me dice yo me hago siempre allá en lo de Juanita, no, no, pero mira yo me hice este en lo de Rosita y cobra menos, ¿en serio? Sisi, voy a ir, boom, influencia, pasa que nosotros somos expertos en como en satanizar todo, que la influencia es como que alguien nos maneja con un, influencia, nosotros entendemos con ese liderazgo que tenemos una misión en esta tierra y así entendemos también que todo éxito o fracaso de nuestra vida se va a medir por cuán aferrado estemos a esa misión que tenemos por eso los ojos de Jesús nunca se apartaron de la cruz Hebreos 12.2 puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe que por el gozo se soportó la cruz y Jesús sus ojos fijos en la cruz esa era su misión en la tierra por eso él nunca se desvió de ese propósito hacer discípulos luego hay un propósito es muy interesante esto que tiene que ver contigo y conmigo siendo parte de esta congregación primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice esto cada uno según el don que ha recibido minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios hay congregaciones que por así decirlo tienen como 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 fuertes que Dios les usa en distintas cosas antes de ser miembro de esta congregación la cual soy miembro desde el año 2010 serví dos años en una iglesia en Fernando de la Mora que su fuerte es el trabajo con los niños tenían tienen hasta hasta hoy creo tienen un servicio por la tarde pero el servicio de la mañana es para niños y tienen cuatro o cinco combis se van y buscan los chicos del barrio y a veces hay más de doscientos niños en la iglesia ustedes saben lo que es eso es una locura pero trabajan con los niños y ese es su fuerte eso es a lo que el Señor les llamó como congregación nosotros estamos en una congregación que tiene también varios varios fuertes el discipulado la ayuda y cada iglesia hay iglesias que por ejemplo son su fuerte es las misiones que se encargan de enviar misioneros y todo esto es debido a la multiforme gracia de Dios que pone en cada congregación un plan y un propósito el tercero fíjense como fuimos de lo general a lo más nuestro dijimos un propósito como iglesia de Jesucristo un propósito como congregación y un propósito personal algo que el Señor quiere hacer contigo ni siquiera a ver es posible en 40 minutos hablar mucho sobre un tema tan profundo como es propósito llamado y tampoco quiero hacer como una guía definitiva de esto simplemente un pensamiento pero considero que es apasionante que nos sumerjamos en esta búsqueda en este descubrimiento si alguna vez usted creyó que su vida no tenía sentido le puede haber pasado entenderá usted que saber que hay un plan ni un propósito va a ser muy sanador muy liberador hay una definición que encontré y me pareció interesante acerca del propósito que es intento original o razón para la creación de algo según Génesis 1.26 no lo busqué o búsquelo después mejor dicho Dios en su intento original creó al hombre para que gobernara y se juzgara la tierra para que ejerza dominio e influencia sobre su medio por eso vemos como el hombre hoy el hombre caído está ávido de tener renombre dominio autoridad poder el hombre siempre quiso ser grande siempre quiso ser el mejor el campeón el number one el que domine su entorno y va a pisar la cabeza de cualquiera o hacer cualquier cosa para lograrlo solo una persona regenerada en Dios podrá manifestar un dominio una influencia sana que derive en una vida rendida a los propósitos de Dios nuestro llamado hermanos como iglesia es a influenciar nuestra sociedad a construir nuestro llamado a influenciar uniendo nuestras vidas con el propósito de que Cristo sea manifestado por eso nadie que no tenga la vida de Dios en él podrá aportar un cambio en la sociedad que repercuta en algo eterno podrá crear no sé métodos podrá hacer descubrimientos pero nada que pueda repercutir perdón en nuestra eternidad por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8 19 que la creación aguarda con ansias la manifestación de los hijos de Dios vamos a Marcos capítulo 10 verso 35 al 45 Marcos capítulo 10 versos 35 al 45 voy a relatar la historia rápidamente no vamos a leer todos los los versículos Jesús dando ya en reiteradas ocasiones diciendo que él iba a ser entregado ya llegó un momento donde dos de sus discípulos se acercaron y le dijeron ¿será que nos podés conceder algo? ¿será que uno puede estar sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda? que era lo que estaban buscando ellos buscaban una posición buscaban un nombre buscaban ser los copastores los otros Jesús le dice miren eso lo da el padre no lo doy yo ustedes están pidiendo algo que no que no entienden que no saben que es los otros diez cuando escucharon se enojaron con estos dos ¿por qué? porque posiblemente hubieran querido lo mismo ser los más importantes ahora ahora vemos que Jesús léalo en el relato después no se ofende mucho por este pedido no es que se enojó Jesús ¿por qué? no se enojó porque él sabe que el hombre siempre quiso eso lo que sí Jesús hace es demostrarnos cuál es la clave de la verdadera grandeza de tener una vida con un propósito claro lo podemos leer en el verso 42 de Marcos capítulo 10 así que Jesús los reunió a todos después de este inconveniente que se armó entre ellos y les dijo ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos pero entre ustedes será diferente el que quiera ser el líder entre ustedes debe ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino que vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos Jesús lo que hace es chocar de frente contra lo que el hombre piensa que es ser importante Jesús Jesús le dijo los gobernantes del mundo hacen esto pero entre ustedes no va a ser así el que quiera realmente ser importante entre ustedes será el siervo de los demás lo que Jesús hace es mostrarles el secreto de la verdadera grandeza que es servir a los demás este es el proceso clave para que nosotros descubramos y manifestemos nuestro propósito el secreto de la grandeza como les dije es servir a los demás tu liderazgo tu influencia no se mide por la cantidad de gente que te sirve sino que se mide en cuanto a cuánta gente está sirviendo hoy para el mundo el pastor más famoso es el que más seguidores tiene en las redes sociales pero para Dios no es así ahora si el secreto de la grandeza es servir a los demás y mi liderazgo y mi influencia se mide por a cuánta gente estoy sirviendo le quiero hacer una pregunta a cuánta gente le está sirviendo usted hoy por cuánta gente usted está orando a cuántos enfermos usted está visitando a cuánta gente está usted disipulando ese es su liderazgo esa es su influencia debemos descubrir nuestro don nuestra misión y con eso servir al mundo servir al Señor Jesús relaciona directamente los conceptos de liderazgo de propósito de influencia con el servicio el propósito nace de un llamado es una invitación que Dios nos hace es una invitación como dijimos recién que se hace en la intimidad será en esa comunión en intimidad donde entenderemos más acerca de nuestro propósito de nuestra misión de la visión que Dios tiene con nosotros el propósito es el camino que te conduce a tu destino y yo te quiero decir algo en esta tarde Dios tiene tu destino en sus manos leamos rápidamente Juan capítulo 6 tengo algunos versículos pero necesito pasarlo una historia que encontré hoy un poco jocosa pero cierta al fin Juan capítulo 6 versos del 16 al 21 que es cuando Jesús camina sobre el agua al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla estoy leyendo Juan capítulo 6 versos 16 al 21 pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca estaban aterrados pero él exclamó no tengan miedo yo estoy aquí entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino me causó un poco de gracia se puede decir cuando los leí esa palabra remando ¿cuántos de nosotros muchas veces la hemos remado? llevándolo a algo un poco más ¿verdad? los discípulos dicen que lo esperaron a Jesús y como no venía se fueron ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos tomado decisiones o hemos caminado con nuestra vida sin esperarle al Señor y hemos andado la cosa se puso difícil la empezamos a remar y nos hundíamos y de repente aparece el Señor caminando sobre el agua cuando llegan los discípulos se quedan tranquilos y dice que inmediatamente eso fue lo que me tocó enseguida llegaron a su destino te quiero decir dos cosas cuando Jesús está en tu barca tu barca no se va a hundir nunca y no es que solamente no se va a hundir sino que vas a llegar a tu destino casi sin que te des cuenta es muy frustrante o debe ser muy frustrante caminar en tu vida cristiana 10, 15, 20 años remando en una dirección a la cual Jesús no te llamó a remar la iglesia está llena de gente que ha vivido una vida cristiana remándola durante años y parece que nunca llegan a ningún lado porque Dios les dijo para el norte y ellos al no escuchar se fueron para otro lado aún pueden ser pueden ser gente que tenga aparente éxito porque aunque remes o navegues para el lado errado igual va a haber olas va a haber tormentas y las podés pasar si no es eso el tema es remar años hacia la dirección contraria tu propósito en la vida hermano querido se define por los dones y los talentos que el Señor te dio la otra vez que me tocó predicar ya toqué este versículo pero quiero tocarlo una vez más por si no vino primero a los corintios capítulo 12 verso 7 todos hermanos todos tenemos dones tenemos talentos y podemos servir al Señor de muchas maneras no solamente estando en un púlpito o estando en la alabanza con los dones y con los talentos que el Señor nos dio primero a los corintios capítulo 12 verso 7 a cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente la nueva versión internacional dice a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el beneficio de los demás si analizamos esas tres palabras manifestación especial del Espíritu entendemos que esa manifestación es algo que usted tiene que hacer que se tiene que ver que se puede ver si es especial si la palabra de Dios dice que lo que Él puso sobre su vida es especial por más que para usted parezca poca cosa lo que sabe hacer para Dios es especial usted sabe predicar es especial usted sabe organizar es especial usted hace las empanadas más ricas del mundo gloria a Dios es especial no pero yo lo que sé hacer es acomodar la silla es especial no cualquiera puede poner así con la misma distancia la silla es un cálculo es especial y tercero perdón que es del Espíritu que significa esto que usted puede hacer lo mismo sin el Espíritu de Dios y no va a tener el mismo resultado hay gente que se alejó de la iglesia queriendo hacer lo que hacía en la iglesia haciéndolo en el mundo pensando que en el mundo iba a tener más resultado y se dieron cuenta que no es así no ya no ya no toco más en la iglesia quiero que que mi talento lo pueda ver el mundo entero y tocan en lugares donde la gente ni les ni les escucha mientras mientras comen así y él toca el mango es del Espíritu pero eso ese llamado ese don especial del Espíritu no es para tu propio reino es para el beneficio del cuerpo de Cristo esta frase no sé por qué la puse pero le puede servir a alguien el éxito en la vida no se consigue estudiando la carrera de moda a veces pensamos que si hacemos que si estudiamos tal o cual cosa vamos a tener éxito el éxito joven que estás acá el éxito de tu vida depende de que te aferres del llamado del Señor para tu vida no de que estudies lo que está de moda Dios nos da oportunidades para desarrollar nuestro liderazgo y nuestro servicio en las circunstancias tal vez menos indicadas estamos hablando acerca del propósito todos tenemos un plan ese plan se entiende en la intimidad con Dios vemos que con los dones y los talentos que tenemos podemos servir a los demás y que hemos sido llamados como iglesia y como individuos a servir a los demás y muchas veces esa influencia ese liderazgo se dará en las situaciones tal vez menos indicadas a lo largo del relato bíblico y hoy también vemos como Dios usó a personas yo aquí puse entre comillas ordinarias personas normales comunes y corrientes y las puso en situaciones extraordinarias si vos lo ves bien como que no tenían mucha pinta de ser líderes de ser gente de influencia de propósito pero las circunstancias de la vida obviamente manejadas por Dios encendieron ese espíritu dentro de la vida de estas personas tengo tres ejemplos rápidos voy a citar dos y a hablar de este último ejemplo hace unos años salió una serie yo la verdad que no soy mucho de series pero una serie que fue media famosa donde gente que iba en un avión el avión cae quedan en una isla y se mueren ahí un montón y quedaron no sé cuántos se quedaron y ya en el capítulo dos ya había bronca entre el bando de uno y el bando del otro vemos una situación dos líderes que emergen no es que ellos se subieron en el avión diciendo bueno si el avión se cae voy a ser un líder no la circunstancia de la vida hicieron que se levantara uno y diga vamos para allá y el otro dijo no vamos para allá y ahí empieza la historia después aparecen extraterrestres cosas así me dijeron la verdad que no es una serie muy recomendada ejemplo número dos otro a ver más práctico Gedeón Gedeón estaba escondido y viene un ángel y le dice siervo de Dios valiente y Gedeón se da vuelta y vos vos vas a liberar al pueblo de Israel busquemos jueces seis porque no es que Gedeón era un nene de pecho jueces capítulo seis tengo seis minutos Dios mío verso doce en adelante guerrero valiente el Señor está contigo Señor respondió Gedeón si el Señor está con nosotros por qué nos sucede todo esto y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados acaso nos dijeron el Señor nos sacó de Egipto y él deja de preguntar y afirma ya con medio con medio argelado pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los mayanitas el ángel mucho que no se estresa tampoco le dice anda con las fuerzas que tenés a lo que Gedeón le dice cómo puedo rescatar a Israel mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia el Señor dijo yo estaré contigo y destruirás a los mayanitas verso 17 si de verdad cuento con tu favor respondió muéstrame una señal y sigue la historia el Señor llama a una persona que el hola fue porque si Dios está con nosotros pasa esto 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 el Señor nos abandonó dijo Gedeón el ángel anda y hacerlo le dijo no pero yo soy el más débil y mi familia es la más chiquita anda con tu fuerza no bueno pero dame una señal y no le pidió una le pidió dos tres ahí mire esto el propósito de Dios se va a cumplir en su vida hermano querido a pesar de sus dudas de sus quejas de sus preguntas de sus argelerías y de sus demandas de señales que usted pueda pedir ¿cuál fue el final? Gedeón rescató al pueblo con 300 se hizo una una película después aún así Dios te va a usar hermano nadie dice amén pero no importa Dios te va a usar último ejemplo tengo cuatro minutos Neemías conocen la la historia no puedo entrar en mucho detalle pero ¿qué fue lo que movió a este a este muchacho a semejante tarea como de reconstruir los muros de Jerusalén él estaba a 1500 kilómetros en una ciudad llamada Susa él era copero del rey era la persona que probaba el vino y la comida del rey para que no estuviesen no sé o envenenados o algo así era un trabajo muy lindo pero el día que te doliera la panza estaba en problema y él recibe esa noticia de cómo estaba su gente porque ya usted lee bien ya en la época de Esdras ya había gente que estaba volviendo ya a a esa ciudad entre Esdras y Neemías hay unos 12 años de distancia y aún así la situación de esta gente era mala la estaban pasando mal la ciudad estaba sin muros entiéndase sin protección no se podía hacer nada no se podía no podía haber comercio había ladrones es como que usted hoy en su casa esté sin puerta ¿sí? y el dolor por la situación de este pueblo fue lo que movió a Neemías a dejar lo que estaba haciendo decir Señor envíame a mí él agarró cuando escucha esto lo primero que hace es se va a orar dice Señor hemos pecado Señor recordá tus promesas y en el final de la oración puede leer usted dice dame gracia delante del Rey se la hago corta a los cuatro meses pasan entre cuatro y seis meses el Rey ve que Neemías no estaba bien le dice no te noto bien como de costumbre a lo mejor el Rey tenía miedo que insisto Neemías está enfermo y si estaba enfermo él era porque comió algo que le hizo mal entonces el Rey ya tenía miedo por por su propia vida y Neemías le dice ¿cómo no voy a estar mal si el pueblo la ciudad donde está en la tumba de mis padres está en ruinas? y el capítulo 2 verso 8 el Rey le dice ¿y qué querés que haga? en esa época si usted le pedía algo al Rey medio osado el Rey no tenía drama en cabeza sin embargo dice que el Señor le dio gracia y le concedió lo que Neemías pidió cuando nosotros hermanos hacemos caso a la misión que tenemos y actuamos Dios abre caminos que para nosotros parecen imposibles lo que cuentan Neemías hoy se traduce en algo espiritual hoy usted y yo estamos llamados como iglesia de Jesucristo a construir a reconstruir a edificar nuestra ciudad edificamos predicando sirviendo cumpliendo cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas usted edifica en su casa cuando junta a sus hijos para orar cuando ora con su esposa cuando se levanta temprano y dice voy a orar y cuando usted se levante a edificar así como pasó con Neemías que usó a Zambalat y a otros para generar oposición el diablo se va a levantar con oposición contra usted y fíjese como él lo hace usted quiere orar con su esposa pero hubo una pequeña discusión que se convirtió ya en una tercera guerra mundial y ya a la noche está todo mal y no iba a orar pero está todo mal ya usted duerme ya para un lado usted duerme para el norte su esposa duerme para el sur el diablo oposición ¿por qué le hablo de oposición? porque aún la oposición y cierro con esto forma parte del plan de Dios hay que orar más cuando pasan las cosas que no nos gustan si ves que hay algo que hay una oposición es porque hay algo espiritual hay que seguir si no pudiste orar hoy como le prometiste al Señor mañana lo haces otra vez y así te vas convirtiendo en una persona en un guerrero valiente del Señor como el enemigo no te puede tocar va a intentar hacer dos cosas amedrentarte o distraerte lean después ustedes Nehemias capítulo 2 capítulo 4 capítulo 6 cuando cuando Nehemias fue a decir vamos a reconstruir ya se levantaron con oposición los vamos a destruir le decían cuando estaban ya construyendo el muro también un tal Tobía decía esto dice cuando pase una zorra por ese muro se cae y cuando terminaron la obra como no los pudieron amedrentar lo quisieron distraer lea después el capítulo 6 estos tipos le llamaban a Nehemias y decían vení que queremos conversar contigo y Nehemias decía no puedo estoy en medio de una tarea muy importante y cierro con esto tal vez alguno de ustedes esté pasando por un tiempo de oposición tiene que levantarse y seguir peleando porque eso es parte del plan que el Señor tiene que lo quiere hacer fuerte cierro con esto ahora sí tu propósito no solamente incluye tus dones sino que también se nutre de tu historia y de tu pasado cuántos de nosotros pensamos que Dios no puede hacer nada con nosotros después de todo lo que hemos fallado cómo nuestra vida pasada puede glorificar al Señor Nehemias pidió madera le pidió madera al rey todos sabemos que la muralla era de piedras y Nehemias dice en el capítulo perdón uno de los enemigos de Nehemias dice en el capítulo 4 cómo van a levantar un muro con esas piedras caídas esas piedras calcinadas la madera obviamente era para las puertas y para las estructuras pero el Señor así como hizo Nehemias con esas piedras derribadas el Señor también va a usar esas piedras derribadas que puede ser tu pasado o tu historia y las va a usar para reconstruir esta ciudad tu historia no pasó desapercibida para nuestro Señor y hay gente el día de mañana que va a encontrar consuelo y bendición a través de tu testimonio de lo que te pasó aún de tus ruinas Dios puede levantar muros y puede fortificar ciudades cerramos los ojos por favor hermano querido nosotros no sabemos lo que Dios pueda estar preparando en nuestras vidas en este tiempo hoy hemos hablado acerca del propósito de Dios algo precioso para nuestras vidas ese propósito nos da valor nos da identidad nos da un propósito nos da una herencia y hemos hablado en esta noche Señor que has puesto en nosotros dones talentos y que tenemos una misión que en intimidad contigo tenemos que descubrir y tenemos que caminar en fe si hay alguien en esta noche en este lugar que entiende que no está viviendo de acuerdo al plan y al propósito que el Señor ha marcado para su vida o para su familia este es el tiempo para ponernos a cuentas con Él en la búsqueda de ese propósito tal vez enfrentaremos oposición y sabemos que como Satanás no nos puede destruir no nos puede tocar si nos puede amedrentar asustar o distraer si hay alguien en este lugar en este tiempo o alguien que nos está mirando que entiende que se ha dejado distraer por las cosas de este mundo y entiende que esto es algo espiritual pueda ponerse a cuentas con el Señor en esta tarde y aún nuestro dolor nuestro pasado las cosas difíciles que nos ha tocado vivir serán un testimonio precioso para bendecir la vida de otras personas tómese un minuto estamos bien con el tiempo y póngase a cuentas con con el Señor tal vez hay sueños en este lugar que tienen que ser entregados a Él otra vez tal vez hay mucho dolor tal vez alguno de nosotros necesita consuelo una palabra de aliento tal vez hay algunos en este lugar que en otros años han servido al Señor con pasión con devoción y hoy por circunstancias de la vida no lo están haciendo el Señor te está llamando otra vez te está llamando te está llamando Gracias por ver el video.